Y frotan la lámpara de un genio, la lámpara maravillosa. Pues no era de Aladino. Que Aladino ya había pedido, ese es otro genio. Es que hay un conf... Bueno, ya no les cuento. Entonces sale el genio, que le dice, ah, les voy a conceder tres deseos. Pero como son tres, uno a cada uno. Yo primero quiero estar en un oasis con mucha agua, hermano, y... Y mucha comida. Y el otro, yo quiero que me lleves a estar en Nueva York, en un departamento, y ser multimillonario. Y no tener que trabajar nunca más. Y les toca el comemierda. ¿Tú qué decías? Regresan los toditos como estaban antes de todo. ¡Qué hijo de puta!